El Dr. Alfredo Jalife es un analista de política internacional especializado en estudiar los diversos escenarios que pudiesen presentarse derivados de las circunstancias políticas actuales y precedentes, con un enfoque dialéctico multidimensional, como él mismo lo especifica en sus conferencias. Médico de profesión, especializado en neuroendocrinología, retirado de la medicina, se ha dedicado los últimos 35 años al análisis geopolítico con un rigor académico que le ha permitido publicar más de una docena de libros sobre distintos temas de política internacional. Asimismo es profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y es articulista del portal ruso Sputnik. De ascendencia libanesa, el Dr. Jalife es, sin duda, un referente del análisis político y económico en México y Latinoamérica. Pero al mejor cazador se le va la liebre, como dice un dicho conocido, porque recientemente, en entrevista con Sin Censura, un canal mexicano en YouTube, el Dr. Jalife negó que Donald Trump hubiera amenazado a México y al gobierno de López Obrador y negó que existan las pruebas de tales amenazas. Así lo dijo en esta entrevista. Kelly, este de la Madrid, acaban de golpear. Una mentira que Trump amenazó. Sí viste eso, ¿no? Que amenazó a... Sí, lo dije en redes que me parecía equivocado criticar a Trump y llevarse entre las patas al presidente López Obrador. Es una mentira porque, a ver, a ver, ¿qué pruebas aportaron? Tú dices que aportaron. Cuando tú dices eso, amenazó Trump a López Obrador, tienes que aportar una prueba. Posiblemente entusiasmado por la buena relación que existe entre Trump y López Obrador, y decidido a defender las buenas formas con Washington de la llamada Cuarta Transformación, el Dr. Jalife aseguró tal cosa. Pero Dr. Jalife, con todo el respeto, falta usted a la verdad. Porque Donald Trump sí amenazó a México y al gobierno de López Obrador. Cuando el presidente estadounidense advirtió que México debería tomar acciones para frenar la migración desde Centroamérica. O de lo contrario, impondría aranceles a productos mexicanos que ingresen a los Estados Unidos. Y la prueba existente de esta amenaza son los tuits publicados por el mismo Donald Trump el jueves 30 de mayo de 2019, donde especificó cómo operarían estos aranceles. Incluso el portal Sputnik, donde publica sus artículos el Dr. Jalife, dio seguimiento a estas amenazas e inclusive el portal Sputnik retomó las declaraciones textuales del presidente estadounidense cuando visitó Londres, donde dijo, la amenaza está ahí, refiriendo a que la primera semana entrarían aranceles del 5%, porque recordemos que estos aranceles serían graduales hasta llegar al 25%, lo cual hubiera significado el colapso de la economía mexicana. Ante esta amenaza, sí, amenaza y las pruebas existen, el gobierno de López Obrador no tuvo otra opción que desplegar 6.000 militares en la frontera sur y 15.000 militares en la frontera con Estados Unidos, para sumar un gran total de 21.000 militares cuidándole la frontera a Donald Trump. De esta manera se cumplieron los deseos del presidente estadounidense por amenazas de aranceles. Los tweets existen, las declaraciones existen, las pruebas existen y pasará la historia como una amenaza de Donald Trump hacia México. Esto ocurrió en junio de 2019, no puede ser que apenas un año después el mismo presidente López Obrador le diga a Donald Trump que jamás le ha impuesto nada a México y haya quienes estén negando hechos evidentes con tal de quedar bien como soldados de la llamada Cuarta Transformación. La amenaza fue reiterada por Donald Trump inclusive en su visita a Londres como ya lo mencioné, ante la prensa británica y ante la entonces primer ministra Theresa May en julio de 2019. Doctor Jalife, usted se ha referido a la dialéctica y a la crítica como métodos para entender mejor la realidad política. En esta ocasión me permito hacer uso de esos métodos para evitar que comencemos a falsear la historia en un momento tan importante para México. Gracias. 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 Gracias.